Hoy se sueña diferente, hoy se mira diferente en las minas, un corregimiento rico, grande. Con diferentes actividades de esparcimiento, entre ellas presentaciones de baile folclóricos, actividades culturales, conciertos musicales, la asistencia de un humorista, además de una jornada de salud, el candidato a la alcaldía del pueblo de ellos, Saúl Mignola, celebró el Día del Amor y la Amistad a los habitantes del corregimiento Minas de Iracal. Hoy nos encontramos aquí impulsando una nueva posibilidad real de un cambio verdadero que requiere a gritos el municipio de Pueblo Ello. En el municipio de Pueblo Ello, para nadie es un secreto, todos los bulldozers, las máquinas, que en alguna manera existió en algún momento, solamente hacía beneficio para personas, personal, las bolquetas sirven para personal, pero alguien va a la alcaldía, nunca encuentran un alcalde, nunca encuentran una solución a las necesidades reales del municipio de Pueblo Ello. En el municipio de Pueblo Ello hay abandono, corrupción, nunca se ve el alcalde y está el pueblo ardido de ese continuismo, de esa discriminación, por eso es que todo el pueblo le está apuntando a un cambio diferente. El municipio de Pueblo Ello ya no quiere más corrupción. Los asistentes durante varias horas disfrutaron de un día menos diferente y agradecieron al indígena noruaco por tenerlos en cuenta en esta fecha especial, ya que aseguran que se sienten olvidados por la actual administración. Yo aspiro al consejo del municipio de Pueblo Ello en representación del corregimiento mini iracal, es porque no tiene representación. Aquí no hay acueductos, no hay vías arregladas, todo lo campesino está abandonado, toda la fundación comunal no tiene herramientas suficientes para que pueda ser un ente de control. Tenemos la institución de capacidad para hacerlo, entonces la invocación es fortalecer instituciones que tengan que co-administrar por el municipio y que tengan el corregimiento, tengan capacidad para administrar con menores cuantías, para que tengan acceso de vías, acceso camiones reales, que puedan llegar en todo, que nos invite a fortalecimiento frente a ese institucional, que el pueblo campesinado se vuelva a ese económico nivel comercio en economía propia, se fortalezca institucional. Esa ha sido la capacidad para hacerlo. A eso es lo que nosotros queremos y la apuesta real en marcha, queremos que realmente el pueblo campesinado crezca a nivel económico. Saúl Mindiola aseguró que cuando sea elegido como mandatario local, hará una inclusión con toda la población que reside en el municipio, habitada en su mayoría por arroacos. Pero Minas de Iracán necesita políticas públicas. Minas de Iracán necesita un alcalde que se amarre los pantalones y haga respetar este corregimiento. Que no sea un corregimiento al servicio, que no sea un corregimiento al servicio de la mafia o un corregimiento al servicio de los bandidos y flojos que están pendientes de robarle lo que la gente se suda y trabaja dignamente. Necesitan un gobierno que sea capaz de garantizarles seguridad, pero también inversión. Y ese mandatario se llama Saúl Mindiola.